El día fue de acción para estudiantes en todo el país. Hoy decidieron salirse de sus clases para exigir al Congreso de los Estados Unidos cambios en las leyes federales de control de armas. Simultáneamente, los alumnos conmemoraron el 19º aniversario de la masacre en la escuela Columbine en Littleton, Colorado. Para nosotros es importante para que la más gente tenga conciencia de lo que pasó, para que sepan lo que pasó, y pues esto va a ser algo que se va a dar en muchos años. La gota que derramó el vaso para esta generación fue la matanza en la escuela Parkland, Florida, el pasado 14 de febrero, y fue el principio del activismo masivo estudiantil. En una vigilia para conmemorar a las víctimas de sus respectivas escuelas, algunos sobrevivientes de Parkland viajaron a la escuela Columbine para el aniversario, donde 12 estudiantes y un maestro fueron masacrados el 20 de abril de 1999. Ahora otro aniversario más de Columbine, es una cosa muy significativa para nosotros, porque ya nosotros pasamos por esto y ya entendemos mucho de lo que pasó. Estoy también apoyando a estos jóvenes para que la futura generación vive en un mundo de paz. Otra meta del movimiento es alentar la participación de los jóvenes en el proceso electoral al cumplir los 18 años. Estos jóvenes, una gran mayoría no pueden votar todavía, pero nosotros también, al mismo filosofía, podemos hacer lo mismo, cargar esa voz y levantarlo desde las boletas en noviembre. Como cada año, desde que ocurrió la masacre, la escuela Columbine cierra sus puertas el día del aniversario y la dirección exhorta a sus estudiantes a participar en actividades comunitarias. Ese mensaje hizo eco en las escuelas de Colorado y muchas optaron por no salir a marchar, por respeto a esta comunidad. En Littleton, Colorado, Salvador Durán, Univisión. Gracias por ver el video.